¿Qué? ¿Ahí te quieres dormir? No. Te acabas de despertar. Te cansaste. Es el tummy time. Te cansaste. Te cansaste. ¿Qué? Hola. Hola. Okay. Show me what you got. Show me what you got. ¿Te lo quieres relax? Relax. hola ahí te vas a quedar quiere una pachita está s kendi no me me no